En las últimas horas, las autoridades de policía dieron a conocer acerca de la captura de dos sujetos señalados por el delito de hurto en el barrio San Silvestre de la Comuna 3 del distrito. Según lo informado por las autoridades, al parecer estos sujetos habrían cometido un hurto a mano armada a un ciudadano minutos antes de su captura. Al momento de su aprehensión, la policía les halló en su poder un arma blanca con la que habrían intimidado y al parecer atacado al ciudadano, además del equipo celular que se le había hurtado. Tanto los capturados como los elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde tendrán que responder por los delitos de los que se le acusen y se le definirá su situación judicial.